CIRCUITO DE COMUNICACIÓN Hoy vamos a tratar el tema del circuito de comunicación. Fundamentalmente vamos a trabajar el núcleo que hace posible que el circuito de comunicación se cumpla, que es a través de una acción. ¿Cuál? El acto de habla. Esta especie de caricatura cómic es bastante significativa en el sentido de que una mano está hablándole a la otra mano, que es la que escucha, y parece que la que habla grita, pareciera improperios, que es el código del cómic, lo que está en el globito, pero lo más importante para nosotros es que grita. El tema de gritar es un tema que no está asociado al acto de habla. Lo que está proponiendo esta caricatura es que esta relación entre el enunciante, que es el que habla, y el que escucha, sea dialéctica, que sea interactiva, que cuando uno habla, él no tenga necesidad de gritar, ni tenga necesidad de reforzar con algún otro gesto, pueden ser gestos, ¿no? Pero digo, o la mirada, eso sí, pero digo, con ninguna otra, con un tono de voz tan esforzado porque el receptor no escucha. La idea es que ambos estén en sintonía para que este circuito, este acto de habla, se concrete. Acá tenemos tres temas que vamos a desarrollar. Del acto de habla vamos a hablar de las categorías, que son los núcleos constituyentes del acto de habla. Luego vamos a hablar de las funciones lingüísticas de cada una de esas categorías que constituyen el acto de habla. Y luego vamos a hablar de categorías y funciones en la construcción oracional del acto de habla. Siguiente tema es el de las competencias paralingüísticas. Quiere decir que son unas categorías que se dan paralelas al acto de habla que tiene, que está constituido por categorías lingüísticas y funciones lingüísticas. Por eso las competencias son de cada emisor y de cada receptor, tiene unas determinadas competencias que se ponen en acto a la hora de enunciar y receptar. Son paralingüísticas porque son paralelas a las lingüísticas. Son tanto del emisor como del receptor esas competencias y se refieren a áreas del pensamiento, áreas emocionales y actitudinales que concurren a la contextualización del acto de habla. Cada una de estas áreas pertenecen tanto al emisor como al receptor. Este es el gráfico del circuito de comunicación. ¿Qué tenemos como núcleo, como eje nuclear? Un emisor, un mensaje a transmitir y un receptor a receptar esa enunciación. ¿Qué tiene que pasar para que esto se cumpla? En la comunicación, que el mensaje que el emisor tenga la voluntad de transmitir sea aquel que el receptor tiene la voluntad de recibir, de escuchar o de leer. Bueno, ¿qué otros elementos, qué otras categorías que son las esferas estas rojas, qué otras categorías constituyen el acto de habla? La categoría del referente. ¿Qué es eso? Que tanto el emisor como el receptor comparten referentes cuyo significado también comparten. Por ejemplo, si nosotros decimos algo como Mauricio o Cristina, por decir dos nombres, tanto el emisor como el receptor comparten el referente de ambos sustantivos propios. ¿Por qué? Porque saben de quién se está hablando. No hace falta más aclaraciones. Ahora, si viene alguien que no comparte la comunidad lingüística a la que pertenece alguno de los dos interlocutores, no se va a poder usar el mismo referente. ¿Qué otra cosa constituye el acto de habla? El canal. El canal es la vía por el cual transita el mensaje. Puede ser por la voz humana presencial, puede ser por la voz humana por teléfono, puede ser por medios televisivos, radiales, puede ser por la informática, por la electrónica. El canal es por donde se vehiculiza el mensaje. Lo ideal es que tanto el emisor como el receptor estén en el mismo canal para uno emitir y el otro receptar. Pero muchas veces hay, por ejemplo, en radio, se emite una pregunta por el conductor, o la conductora emite una pregunta y le responden por teléfono. O sea, no es que el receptor, el escucha que está en ese momento, esa audiencia, está escuchando esa radio, le va a responder a través del mismo medio que es la radio. No, le responde por teléfono. Bueno, eso trae el avance de los canales de comunicación. La evolución de los canales de comunicación ha modificado no solo los canales por donde se vehiculizan los mensajes, sino los tiempos, la mediatez y la inmediatez. Luego está el código. El código es una especie, es cuando se habla, por ejemplo, el mismo idioma. Entonces, el código también tiene que ser un referente compartido. Por ejemplo, cuando tanto interlocutor, receptor como emisor, son dos interlocutores que se van a comunicar a través de una jerga, o de un argot, o del lunfardo, o del habla coloquial, o del habla académica. Cada uno van a pactar un código que sea común y compartido por ambos. Ahora vamos a ir a las funciones lingüísticas, que son las que cumplen cada una de las categorías que vimos. La función del emisor siempre es expresiva, expresa algo. La del mensaje es una función poética, no porque el mensaje sea poesía, sino porque el mensaje es obra, producto, y poética viene de poiesis, del griego poiesis, que quiere decir eso, obra, producto. Y el receptor tiene una función apelativa, porque es el que está apelando, preguntando sobre esto que el emisor está expresando. Esto es muy interesante porque lo que pone en escena es que la escucha está, en realidad, primero que la emisión, porque el emisor va a emitir un mensaje en la medida en que el receptor esté dispuesto a escuchar ese mensaje. O sea, eso tiene que ser previo, sobre todo en el discurso profesional. El referente cumple una función referencial, que ya vimos cuál es, que es compartir significados y compartir elementos que pertenecen a la comunidad lingüística, sujetos, objetos, cosas, que pertenecen a la misma comunidad lingüística. El código tiene una función metalingüística, que es cuando se enfatiza sobre el propio idioma o el propio código con el que se está vehiculizando el mensaje. Si yo digo, por ejemplo, mesa es un sustantivo, estoy enfatizando, reforzando, por sobre todas las demás funciones, la función metalingüística. Ahora, todas las categorías y todas las funciones están siempre sincrónicamente establecidas en el acto de habla. Siempre están en función, todas al mismo tiempo que se produce el acto de habla. Lo que pasa es que a veces hay algunas que se privilegian sobre las otras. Por ejemplo, si yo digo, llame ya, la función que se privilegia es la apelativa, porque está apelando al receptor. El emisor está apelando a que le está hablando al receptor. Esa es una función privilegiada apelativa. Además, ahora vamos a hablar de las competencias paralingüísticas. Competencias porque son competencias del receptor y competencias del emisor. Tanto el receptor como el emisor tienen competencias que contextualizan el acto de habla, que se ponen en escena y en acción al mismo tiempo que se está transmitiendo y escuchando el mensaje. Esas competencias son, para ambos, sociocultural, socioeconómica, competencia, sí se le llama a la competencia psicológica de cada uno, la competencia ideológica. Y hay una que es como que abarca todas, que es la del universo lingüístico, tanto del emisor como del receptor. Hay un universo lingüístico que trabaja con lo que es la vaguedad y la ambigüedad del lenguaje. En el sentido de que ambos, muchas veces el emisor utiliza términos o construcciones oracionales que no pertenecen al universo lingüístico del receptor. Por lo tanto, se dificulta la conexión. Entonces, la idea es que ambos, durante el acto de habla, no solamente se transmita el mensaje que se quiere transmitir y que el receptor lo reciba, sino que además, como un circuito, vayan pactando modalidades de entendimiento. Por eso se consideran las categorías, las funciones lingüísticas de cada categoría y las competencias pertinentes a cada interlocutor. Último contexto del acto de habla y, por ende, del circuito de comunicación. Son las preguntas de anclaje para la interacción comunicacional. ¿Qué es lo que se dice cuando se emite un discurso y qué es lo que se escucha? Siempre hay que tener en cuenta, tanto el emisor como el receptor es quién dice o piensa o silencia o gestualiza o sensualiza, etc. ¿Quién dice qué cosa? ¿A quién se lo dice? ¿Quién es el receptor? ¿Dónde se lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿En qué momento? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué dice eso y no otra cosa? ¿O por qué es ese quién? ¿O por qué es ese dónde o ese cuándo? ¿O esa modalidad? ¿O por qué dice eso? ¿O por qué se lo dice a ese receptor? ¿Para qué suceden, se suceden todos estos, estas construcciones? Y luego, también, ¿con qué se emite el discurso? ¿Con qué se recepta? Que es lo que estábamos hablando. ¿Con qué canal, por ejemplo? Y el otro es, ¿con quién estoy escuchando el discurso o con quién estoy emitiendo? Puede ser que esté en un acto público, en un acto político, que condiciona, de alguna manera, el decir del orador. Y que condiciona su significado, según para quien escuche, voy a decir algo que está orientado a quien me escucha, no algo en sí mismo. Voy a estar utilizando una modalidad expresiva que está teniendo en cuenta quién me escucha, quién soy yo, está adecuado a lo que digo. ¿Cuándo lo digo? ¿En el momento del emisor? ¿En el momento del receptor? ¿En qué momento? ¿En qué etapa? Luego, ¿dónde se dice esto? ¿En una clase? ¿En el congreso? ¿En la vida cotidiana? ¿En el living? ¿Dónde digo esto? Porque a veces, yo siempre digo, como docente, muchas veces esta modalidad discursiva que tenemos los docentes, después vamos con los alumnos a tomar un café a un bar y se imaginan nosotros docentes hablando en la mesa en este tono, en este tono docente, bueno, ahí se pierde la ubicuidad que es el dónde, el cómo deja de ser oportuno y adecuado, porque por más que sean los mismos receptores, hay todo un contexto de espacio temporal que no es adecuado a la modalidad que estoy usando. Y fundamentalmente, el por qué y el para qué. Esto lo tenemos que pensar como contexto, no solamente cuando armamos una emisión discursiva, sino también cuando escuchamos, para que no nos pase desapercibido, la intencionalidad y locutiva de un discurso. Y eso que nosotros percibimos se llama perlocución. Ahora vamos a trabajar las estrategias discursivas para la actividad profesional, que es qué estrategias y recursos vamos a utilizar para construir el discurso profesional. El discurso profesional se basa en algo que es la fundamentación. que quiere fundamentar, que es fundamentar, elaborar una estructura argumentativa a través de argumentaciones válidas, verdaderas, y cuyos objetivos sean el de conmover, persuadir y convencer al receptor. La premisa principal es la escucha. Es decir, lo primero antes de fundamentar, tengo que escuchar, a ver, qué se me pide para que yo elabore un discurso para emitir. Es como si yo dijera la hora cuando todavía no me la han preguntado. Bueno, entonces yo tengo que escuchar qué me preguntan. Ahora armo un discurso que esté facultado para poder conmover al receptor. No quiere decir hacerlo llorar. Conmover es llegar al lugar más genuino del núcleo de su pregunta. Al lugar genuino emocional, ideológico, de pensamiento, de su pregunta. Persuadir. ¿Qué voy a usar para persuadir al receptor? Los argumentos verídicos tienen que ser verdaderos, honestos, tienen que ser argumentos orientados a las características del receptor. Eso es persuadir. ¿Para qué? Para que esto le provoque el mayor bienestar posible para el receptor, a pesar de que eso pueda causar un perjuicio para mi interés personal. Y la última es tratar de convencerlo, por ejemplo, de que se tiene que operar o de que no se tiene que operar. Si yo soy el cirujano profesional que está siendo consultado, preguntado, yo voy a tratar de conmover y persuadirlo a través de argumentos, aún siendo yo cirujano, para que no se opere. Para convencerlo, en el caso de que así yo lo crea, desde mi conocimiento profesional, de que no se opere, porque esa operación podría causarle mayor perjuicio que le podría traer la posibilidad de operarse. O sea, aún en contra de mis propios intereses como profesional. Nunca va a buscar ni seducir al interlocutor, ni cautivar al interlocutor, al consultante, ni capturar, ni tenerlo ni cautivo ni capturado, de alguna manera, como para que siempre tenga que terminar en mi actividad profesional y no en otra. Nunca. Eso va en contra de la estrategia profesional. Va en contra del discurso profesional, porque es antiético. Jamás lo que no quiere es utilizar el discurso para vender más al consumidor. De ninguna manera. No es eso lo que se propone el profesional. El profesional asesora desde el discurso ético. ¿Qué se utiliza? ¿Cuáles son los recursos que se utilizan y las estrategias? Los de la oratoria, que es una disciplina que se desprende de la filosofía, que es la que pone en discurso a la filosofía. ¿Cuáles son los recursos y las estrategias que establece la oratoria? Son las categorías constitutivas de la argumentación a las que vamos a pasar ahora. ¿Cuáles son las categorías constitutivas de la argumentación propuestas por Aristóteles y con vigencia actual? La primera es el exordio, que es, como su palabra lo dice, fuera de orden, antes del orden, exordio, que es cuando el orador se presenta y conoce a su interlocutor. O sea, su interlocutor sabe quién es el profesional y el profesional conoce a su interlocutor. El otro tema es, va a proponer una hipótesis que es donde va a plantear el tema del cual va a hablar y lo que le parece que ese tema puede tener como resultado o como respuesta. Eso tendría que terminar en una tesis que sería la postura del orador. La postura del orador ante determinado tema y que ya la tiene absolutamente establecida. Pero eso no significa que no tenga que desarrollarla para persuadir y convencer a su auditorio. La va a desarrollar a través de una argumentación que va a tratar de proponer argumentos, otra vez, verdaderos, honestos, que se puedan probar pruebas, ejemplos, que puedan ser lo más habilitantes posibles para poder contestar la pregunta que propone la hipótesis, para poder responderla. Que obviamente el orador la tiene respondida en su tesis, pero que todavía no ha concluido su discurso. Luego va a poner en escena la contraargumentación. Es decir, sería deshonesto proponer nada más que los argumentos que validan mi teoría, mi tesis. Voy a poner la contraargumentación, lo que dicen otros que se oponen a lo que yo digo. Y a esa contraargumentación yo voy a desarrollar una argumentación que refute ese discurso que se opone a mi argumentación. Esa refutación no debe referirse otra vez a mi argumentación, sino a tratar de invalidar la contraargumentación, el discurso opuesto al mío. Luego estableceré mi tesis a partir de haber desarrollado todos estos pasos. Mi tesis se confirma la hipótesis que yo proponía. Ahí la establezco con seguridad. Y finalmente la confirmación es la conclusión de todo lo dicho, que termina estableciendo como seguro la postura del orador referido a ese tema. Las categorías de la argumentación son funcionales a los distintos tipos discursivos. Puede ser para la narración, para la poesía, para la dramaturgia, para el discurso político, para el ensayo, para un discurso de proyecto de estudio, el discurso científico, la distinta tipología de estudio resiste este desarrollo de fundamentación de lo que propone el orador. De hecho, la tragedia griega está basada en la estructura argumentativa que acabamos de ver establecida por Aristóteles. El discurso, este es un ejemplo de lo que es un discurso, un orador hablándole a una audiencia. Este es un ejemplo de otro tipo de exposición, una discusión. Todos hablan a la vez, nadie se escucha, uno quiere exponer una cosa y el otro también habla. Acá no hay argumentación, ni escucha, ni contraargumentación del otro, ni refutación del que habló primero. El discernimiento personal también establece argumentación y contraargumentación cuando yo personalmente tengo ideas encontradas y tengo que resolver cómo llegar a una respuesta en que se establezca mi postura. La reflejo a este tema, respecto a este tema, con seguridad y certeza, para mí y para la audiencia, por lo menos que yo la pueda transmitir con esa intención. Luego está la reflexión conjunta. Verán las actitudes de los integrantes de este grupo, cómo uno habla, el otro escucha. Todos están reflexionando sobre el mismo tema y que puede llegar a armarse distintas argumentaciones que puedan determinar un tipo discursivo y que también establezcan distintas contraargumentaciones. El debate es fundamental en la construcción de la fundamentación. Las asambleas se hacen con este sentido, pero terminan así. Las asambleas se hacen para que cada uno reflexione, vote o emita su contraargumentación sobre lo que se acaba de exponer, pero terminan todos peleándose por querer, sin escuchar y querer establecer su postura por encima de cualquier otra sin poder tener un balance entre lo que yo digo y lo que dice el otro. Ahí lo que falta es el discurso ético. El diálogo es uno de los actos más factibles para que esto ocurra, para que se dé con naturalidad, solidez, que uno pueda exponer su argumentación, el otro pueda contraargumentar, luego resputar. Hay una... es como más natural y más relajado el diálogo, pero tiene que darse con ese tipo de ping-pong, ¿eh? Uno habla, pero el otro sí escucha y devuelve. Estas entonces son las categorías de lo que hablamos en el exordio. Luego viene la hipótesis que implica una pregunta problema, una pregunta retórica referida al tema. Luego se propone una tesis que dice, bueno, yo lo que quiero demostrar, ¿qué es lo que quiero demostrar? Esto, quiero demostrar. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una argumentación que convalide mi tesis, que avale mi tesis, que proponga ejemplos, que proponga pruebas. Luego voy a exponer la contraargumentación, que es la que se opone a mi argumentación, también con pruebas y con ejemplos. Y luego la refutación que invalida esta contraargumentación. Tengo que estar muy seguro. Para estar muy seguro, muy segura, lo que tengo que hacer es saber de qué estoy hablando y no hablar desde la opinología. Atención. En la refutación se deberá cuidar de rebatir la contraargumentación y no volver a lo planteado en la argumentación. Si ustedes ven programas televisivos, de debate, de radiales, todos, uno dice que llueve, el otro dice que no llueve y cuando el otro tiene que volver a hablar dice, no, lo que pasa es que sí llueve. No, tiene que rebatir lo que ha dicho el otro, no volver a la argumentación que yo propongo. Entonces, el tema es que por eso fracasan las discusiones. Por eso, porque nadie se escucha y porque nadie habla sobre el discurso del otro. Luego va a venir una síntesis de todo lo dicho y ahí, a partir de ahí, una confía. Entonces, habiendo dicho todo lo que se expuso, se dijo esto, se expuso esta tesis, se expuso esta argumentación, esta contraargumentación, esta refutación, eso es en la síntesis. Confirmamos la tesis que nos propusimos demostrar. La peroración, ustedes les va a sonar a una palabra que habrán escuchado, que es la perorata. Uy, esta perorata, ¿no? Bueno, la peroración es cuando se apela a la audiencia a que pueda seguir hablando del tema. Ahora se puede pasar un mail, se puede abrir a una conferencia de prensa, se puede establecer un modo de que cada uno pueda hacer preguntas o exponer luego de todo lo que expuso el orador. Eso se llama peroración. ¡Gracias! ¡Gracias!